Factores primos de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el video de cómo se explica la factorización de este polinomio. Los factores primos salen de los que quedaron multiplicándose, o sea, ellos. Analizamos primero para el 2. ¿Este 2 será factor primo? Sí o no. Para que sea factor primo, esto que está dentro del paréntesis debe aparecer, o sea, el x. ¿Aparece por acá? No, solamente es el 2, así que no es factor primo. ¿X aparece por acá? Sí, el mismo x aparece, entonces sí es factor primo. ¿Aparece por acá? Sí, entonces sí es. ¿Aparece por acá? Sí, entonces también es. Entonces tenemos tres factores primos, a ver, los vamos a colocar por acá. El primero de ellos es el x. Ojo, no se toma en cuenta el exponente, solamente lo que está por acá. Siguiente factor primo, x menos raíz de 2. Y siguiente factor primo, x más raíz de 2. Listo, estos son los tres factores primos que tiene esta expresión. Listo, estos son los tres factores primos que tiene esta expresión.